Con permiso, voy a dar inicio a esto que es un poquito largo. Yo ya lo abrevié muchísimo, mucho, mucho. Sí, el que se canse se puede ir tranquilamente que no me voy a ofender. Bueno, son casi las siete y media. Tres españoles sucesivos en el Uruguay interior del siglo XIX. Trátase de tres españoles, un vasco, un barcelonés que no catalán, como se verá, y un gallego que sucesivamente, entre 1804 y 1873, arribaron a nuestras costas, ligándolos un parentesco político de suegro a yerno, a saber... ¿Cómo era esto acá? ¿Se ve? Sí, se ve. Acá se ve muy chico, claro. De suegro a yerno, a saber, Jauregui Sornosa, aunque no le caiga adecuado el calificativo de suegro, dado que lo anularía el carácter natural de su hija. Claro, el padre de una hija natural es suegro del esposo de la hija, no sé. López Huasco y juega Charlin. Por otra parte, si nos atenemos al periodo de vivencia en el país de estos tres españoles, podríamos extender dicho periodo a los años hasta 1898, en que el último retorna con su familia a su patria de origen, completando entre los tres un guarismo de casi 100 años. El vasco sin rostro, de 1787, en que nació, a 1836, en que falleció. Esquema de su vida. Casi nada es lo que tenemos del personaje, pese a lo intenso de su actividad, a lo que parece exclusivamente militar, entre los años 1804-5, de su ingreso al Montevideo ya por poco tiempo colonial, y su deceso en San José de Mayo y 1836. Ni siquiera tenemos documento gráfico de su efigie, ni por tanto podemos realizar la descripción de su físico, ni lo que es más importante, de su carácter. Apenas entonces procederemos a dar unos cuantos pantallazos de su vida interrumpidos por lamentables vacíos documentales. Pasó que esto me agarró ya un poco mayor y ya estoy retirado de la investigación. Pero estoy seguro que en el Archivo General de la Nación hay bastantes más papeles de este señor. Bueno, ya se verá. A partir del registro en 1810 de su matrimonio en la matriz montevideana, pudimos ubicar su mundo viscaíno, si bien en aquella época en que las actas eclesiásticas daban datos y datos de los antecedentes, de la parroquia donde era y todo. Hoy ya nada de eso existe. Si bien, y merced de las investigaciones de Apolán, tenemos prácticamente el año exacto de su arriba a Montevideo, cinco o seis años antes de su matrimonio. Aquí tenemos la fe de bautismo en Bilbao. Nacido Blas Luciano de Jauregui y Sornosa, en San Nicolás de Bilbao. No voy a dar fechas para no hacer el día de San Blas, por eso le pusieron Blas. Era primogénito de nueve hermanos, todos varones, hijo legítimo de José María de Jauregui y Vidarte, y de Benita Lorenza de Sornosa y Rad, ambos de Bilbao. Nieto paterno de Bartolomé de Jauregui y Leguina Goicoa, de La Ravesúa y de María Jacinta de Vidarte Echevarría Suazo, de Orozco. Nieto materno de Juan Esteban de Sornosa, Undabarrena de Bilbao y de Ana de Rada y de La Cuadra de Tolosa. Esta villa en el área guipuzcuana, ya no vizcaína. Apolán dice, parece, y yo digo, lo era en efecto, que Blas Jauregui fue un pariente de Miguel Ignacio de la Cuadra, pues éste, en las instrucciones que dio en su poder para testar el 12 del 9 del año 3 a sus albaceas, expresó, abro comillas, que los dos hijos mayores de don José María Jauregui se conducirán a mi cuenta a esta ciudad y mi esposa los admitirá como recomendados míos en su casa, cuidándolos y educándolos hasta que puedan tomar giro. No hemos encontrado, sigue Apolán, al hermano de Blas en Montevideo. Aquel, Blas, fue nombrado subteniente de las tropas ligeras de Montevideo ya en 1808, o sea que tenía 21 años. Nos parece, fuera de toda duda, que Blas debió, yo esto no lo digo por decir, ¿no? Que debió formar parte activamente en las invasiones inglesas de 1867 con 17, 18 años, pero yo en aquel escuadrón vasco que había, el nombre de él, menos de mi hermano, no aparece. En cuyo último año, 1807, por cierto, cayó en el cardal, bueno, un tío de su futura pareja sentimental, María Poeta Aguilar, el porteño Pablo Felipe Aguilar, alias Mendoza. Y sigue Apolán. Juana Vicenta Durán casó en 1810, en la matriz, como me dijo Rosario Williams, de Ceré, está en el mismo libro del matrimonio del prócer, con Blas Jauregui, es decir, Juana Vicenta Durán, subteniente de las tropas ligeras de Montevideo, de solo 23 años de edad, ella con 42. Natural de la Villa de Bilbao, etcétera, abunda en los mismos datos. Juana y Blas, ese mismo año, pero dentro de los meses decentes, a los nueve meses, no vayan a pensar mal, son padres de Francisco José Miguel del Carmen, que reputamos único y fallecido prematuramente, con 43 años ya, es lógico que no hayan tenido más hijos. El Archivo General de la Nación nos proporcionó otro interesante testimonio, si bien no hemos buceado, como dije, así, lo siguiente que sabemos, por este escrito redactado en 1825, con galana letra y su firma como capitán, es que Blas reclama la propiedad de una casa en San José, abro comillas, que por orden del general Artigas, se me entregó, por vía de alojamiento, en virtud de que me hallaba en servicio del Estado, etcétera, en cuyo caso, dice, había vivido, en cuya casa, había vivido el capitán Rutia, o Rutia, interno fue para el hervidero, hervidero sin H, y con velarga. Ahí está la firma de este señor, ven que es una firma, todo coincide el texto del documento con la firma, se ve que es de su puño y letra, y una persona culta. Es en sus años maragatos, que de su relación con la citada María Poeta, alias Mayada, nacida en el año 98, sí, 1700, naciera casi con seguridad en 1817, no habiéndose hallado la partida de bautismo correspondiente, y en vida de su esposa legítima, su hija natural, Inés Jauregui, alias Mayada. ¿Confrontaron padre e hija natural alguna vez? Esta hija, yo no lo escribo, pero lo puedo decir de palabra, porque las palabras se las lleva el viento, era una hija en realidad, más que natural, adulterina, porque era hija fuera del matrimonio, con su esposa vivite coleando, acá en Montevideo. Tenemos que detenernos en el tramo 1821-1825, para en base a lo establecido por Huáscar Parallada, en dos de sus obras, seguir la pista de Jauregui. Bueno, aquí se habla de cuando él era capitán, estuvo en los comienzos de Durazno, estuvo como capitán de presos, en la batalla de Sarandí. Todo esto me lo descubrió el coronel Corrales, porque vienen algunos libros, y me dijo, era muy importante capital de los prisioneros, capital de los prisioneros, porque, bueno, era una responsabilidad enorme. Entonces, ahí se cruzan varios oficios entre Sufriategui, La Valleja, hablando de él en todos, y hablando de la posibilidad de formar un batallón con estos presos, algunos de estos presos. Bueno, está muy interesante esa documentación, pero para decirla, a viva voz, es para leerla. Sería muy pesado. Una vez más, padecemos un vacío documental hasta llegar a 1836, fecha en que nuevamente en San José fallece Blas con 49 años. Abro comillas. Marido y conjunta persona de Doña Juana Durán, quien lo sobrevivirá hasta 1859. Es decir, 23 años más. Ciego, según la tradición familiar, lo cual vendría confirmado por darse en ese momento en La Villa una epidemia de escarlatina. Confrontar Locar, la historia del Hospital Maciel, 1982, y Margot Patrón, San José Apunte para una Historia 2011. También, conforme con dicha versión oral, se desempeñara como alcalde ordinario de la misma. Barrios Pintos, cuando hace la relación de alcaldes ordinarios de San José, tiene varias lagunas. O sea que, podría que en una de esas lagunas estuviera Blas Jauregui, pero en esa relación de barrios no consta. Bueno, yo me estuve acá saltando estas, este esquema, entre las cosas que salte, salte esto, que este, vemos que Manuel Durán y María del Cristo Pérez fueron padres de Manuel, Vicente e Inés. Bueno, esta Inés era la casada con Miguel de la Cuadra, es decir, que fue la que recibió la viuda de la Cuadra a estos dos muchachos que vinieron, uno con 16 y otro con 14 años. Y ya vemos que hijo de Manuel Durán fue el gobernador Juan José Durán, que era primo hermano de la mujer legítima de Jauregui. Entonces ahí hace un comentario, no sé si es para Yada o si es otro autor, sobre que estaba muy bien respaldado Jauregui porque era primo político, pero después lo que hizo con la mujer yo no sé si estaría tan de acuerdo de la familia Durán. No sabemos si esas lagunas que yo dije, él volvió a Montevideo, hizo vida con la mujer, ahí ya digo, ahí todo un, era lo típico de la época, en el caso de Artigas y por tanto que andaban por todo el país de Rivera y que las mujeres se quedaban en Montevideo a saber lo que pasaba por ahí. ¿Qué fue de su inmediato hermano Juan? Porque yo sé que el hermano era Juan porque yo tengo la lista de todos conseguida en Bilbao. El mismo Apolan, al asegurar que no se supo nada de aquel segundo hermano Jauregui, reclamado por De la Cuadra, como nos prepara para la casi absoluta carencia de datos sobre el llamado Juan Anacleto María, Bilbao, 1188, que suponemos llegado por su hermano. Fue en 2014 que, a la mediación del amigo Fabián Meloño, el coronel Miguel Toledo, jefe del Departamento de Estudios Históricos del Ejército, nos facilitó el expediente contenido en el legajo 200, carpeta 47, con la foja de servicios de Juan Jauregui, a quien reputamos, mientras no se demuestra lo contrario, como el dicho hermano. Porque hubo otro Juan María Jauregui desde una generación posterior que tuvo familia en Tacuarembó y siempre se consideraban parientes con los otros Jauregui, pero no eran nada. Porque estos Jauregui de Tacuarembó eran de Guipúzcoa, mientras que los otros eran de Vizcaya. Por otra parte, tenemos, tampoco sabemos el estatus civil de Juan, si fue casado o no. Ah, él fue, hay datos aquí, que había, habría fallecido en la Guerra Grande, según dice Setembrino Pereda, que fallecieron en esa época, Félix Eduardo Aguiar, Juan Jauregui, Felipe Martínez, José Amuedo, José María Vidal y Luciano Blanco. Por otra parte, tenemos al siguiente hermano de ambos, Manuel Antonio, Bilbao 1792, que en caso de haber emigrado posteriormente, podría ser el Manuel Jauregui con Y, al final, que cita Barrios Pintos, nada menos que como secretario en el acta de la Jura de la Constitución en San José, 1829, y el que figura como escribano en 1832, según Sestau, y aún como Manuel Gauregui, con G, también escribano, según Larriera Bonavita. Aquí doy por terminada la, la, la parca información sobre Jauregui, el primer español. José, el barcelonés no catalán. Esto no sé lo que es que tengo acá. Ah, sí. Y la inicial maldita. En 1833, casi con seguridad en diciembre, ingresa al Uruguay recién independiente, procedente de Gibraltar, José Teodoro López Huasco, de 16 años, natural de Barcelona, hijo de Braulio, castellano de la Toba, Guadalajara, consultor de cirugía médica del ejército, por cuya ascendencia castellana, tanto nueva como vieja, llegamos hasta fines del siglo XVII, y de Juana, menorquina de Mahón. La Juana Huasco era una menorquina de Mahón, nieto paterno de Bernabé López de la Toba y de Francisca González de Valdeán de Burgos, y nieto materno del Ligur, Emanuele Huasco de Chelle Libre, y de la menorquina de Mahón, Margarita Preto, Prieto. Y ahí tenemos esa cosa de que, casualmente, esta, Margarita, por cuya línea hemos llegado a inicio del siglo XVII, en menorque, es muy fácil hacer genealogía por la insularidad y la, este, ¿cómo se dice? la isla, ¿eh? ¿Cuánto se casan? La endogamia, este, de la isla, entonces ahí, en media hora te encontrás cuatro generaciones para atrás, todo, ¿no? Este, casualmente, en estos, en estos, hemos llegado, este, era prima segunda, esta Margarita Preto, en la segunda línea de Francisco Juanico, cuya abuela materna Mariana Preto era hermana del abuelo paterno de Margarita Rafael Preto. Ellos dicen Preto o Prieto, el cual Francisco había ingresado en nuestra banda a fines del XVIII, fundando la familia de su apellido. Por el contrario, estos huasco no parecen tener parentesco alguno con otros del Uruguay, de los cuales destacaremos a Rosa Pitaluga, Huasco, oriental, hija de Ligures también, este, la que está en la plaza de la, este, Cagancha, como símbolo de la paz y modelo de su esposo Giuseppe Libi. Es curioso porque había un enorme trasiego en el mar ese menor que hay entre las Islas Baleares y la Costa Ligur porque era un mundo todo y las Islas de Sicilia, por ejemplo, o Córcega. Era un mundo muy reducido y había un continuo. Por eso este Manuel Huasco Vitale aparece en Menorca casando con esta señora. Bueno, me gusta siempre decir que Juanico es un caso, siempre yo digo las lenguas importantes y las lenguas secundarias. Todo el mundo dice Baudelaire no dice Baudelaire porque el francés es una lengua importante. En cambio, el catalán se pronuncia fatal. Sabemos que Rodó era Rudó y cosas por el estilo. Y este Juanico en buen catalán o en buen Menorquín sería Joanico Juancito Pero además ¿por qué Juanico? Porque decía ¡Juanico! Entonces quedó Juanico Pero claro y yo lo veo escrito como y como Juan y Joa El más legal sería Juan y Joa porque Joan en catalán. A raíz de la guerra civil 36-39 los archivos de la parroquia barcelonesa de Santa María no se encontró tampoco la partida de bautismo de este muchacho José Teodoro que vino de Gibraltar y que nació más o menos el mismo año de su futura esposa la antes nombrada hija natural de Jaure El hecho es que una carta de recomendación a favor de don José López Iguasco dirigida desde Gibraltar en 1833 por don Juan Coelho a don Enrique Schuttel en Buenos Aires se haya conservado en poder de aquel por casi los casi 50 años que vivió en el Uruguay y hasta el día de hoy en nuestro archivo permite deducir que dicha recomendación no fue entregada y casi seguro inferir que el posible beneficiario se quedó en Montevideo sin llegar a cruzar a Buenos Aires pero todo esto es conjetura esa carta la tenía Arturo Guerro de mano de Dionisio Trillo Pais que era bisnieto de este señor así que ahí está la carta tal vez en la pero solo está en la primera página para que se hagan una idea según parece el viaje de López habría estado motivado por la guerra dinástica guerrista de los siete años iniciada en ese año 1833 evadiendo así el enrolamiento pese a su juventud lo cual no le impidió participar en las líneas orientales al lado de las fuerzas oribistas esto también sin documentar es lo que decían las familias si sabemos cierto que este casi adolescente era culto al punto por ejemplo de conocer la lengua inglesa no sé en qué nivel hasta qué profundidad y también sabemos que el joven López adolecía de una vista ligeramente desviada concretamente de su ojo izquierdo de efecto agudizado en su madurez según se puede observar en las figuras que siguen esta es una miniatura que es hecha acá en el Uruguay Shulkin decía que podía ser Odoherty el autor cuando hicieron aquella exposición de miniaturas que tú estuviste representando en el Museo Histórico Nacional apareció otra de un tal capitán ese capitán no coronel Cipitría que nadie me sabe decir quién era este coronel Cipitría que tiene el mismo encuadre o sea fue enmarcada en el mismo lugar que esta que podía darles un poco la pista del del miniaturista y ahí se nota que tiene el ojo izquierdo un poquito tocando la nariz bueno San José de Mayo nada sabemos de la actividad del Inverbe López en esos sus largos primeros años americanos tenía algún conocimiento Montevideo acaso se las arregló como escribiente el retrato que mostramos sería de su etapa montevideana se lo ve joven pero con qué edad 20 años tal vez pero cómo fue a dar a San José desde cuándo allí Chauciño ahora vamos a saber quién era Chauciño la verdad ignoramos cuándo se aposentó nuestro joven en la ciudad más llamada Maragata estaría allá cuando Cagancha que fue en 1839 el caso es que vemos a López con apenas 24 años 1841 1842 desempeñándose como secretario de la Junta Económica Administrativa del departamento presidida por otro español el coruñés de la capital doctor Luis Chauciño nacido en 1801 de estos años data el siguiente documento tomado de Celia Reyes de Viana cuando habla de la fundación de Porongos bueno ahí está la firma de López que me proporcionó el profesor Rivero hace unos años donde está vean ahí José ¿qué qué López qué inicial es es una T él escribía así la T de Teodoro muy culto muy culto no tenía una letra linda capaz que esta letra era de él creo que la letra del texto era de él también porque era el secretario eran los que redactaban las actas sí el texto transcrito este se trata esta Celia Reyes de Viana transcribe lo que dice ella que es el primer documento de Trinidad este que transcribe el litigio que hubo entre el cura este fundador este no el cura Manuel Úbeda este y había un litigio entre el cura incluso con Inés Durán la este la tía política de Jaure fíjese cómo se van enredando las cosas este primero se negó a que fundaran la el oratorio que se fundaran la ciudad y después al final tuvo que ceder este bueno ahí hay un le dan la razón al cura este digamos al que promovió la en ese en ese oficio que firma López como secretario y arriba se ve Luis Chauciño ¿eh? su apellido de la ahí está otra pero sigue siendo la t una t rarísima este este Chauciño es un apellido de Malpica de Bergantino ¿no? hay mucho allí aquel mismo 1841 en que se firma él esos documentos como secretario de la Junta casa con López en esa villa ante el fray José Reina uno de los expulsos 30 años atrás en 1811 del convento montevideano con la lugareña de su misma edad Inés Jauregui nacida en plena cisplatina sin haberse hallado tampoco según se dijo la inscripción bautismal hija natural de Blas y de María Poeta pero esto figura en partidas de bautismo de San Frutuoso de sus hijos en una partida sola habla de nieto paterno de José de Blas de Jauregui y de María Poeta bueno ahí está la partida de matrimonio en San José de López con Jauregui por su parte María Pascual la poeta la madre de la novia que fallecería en San José en 1849 o sea 6-8 años después del matrimonio de su hija era conocida también como María Mayada apellido de su padrastro Juan Mayada segundo esposo de su madre María Gertrudis a su vez frecuentemente llamada Mendoza por su padre con los apellidos hablan de la edad media española pero acá también el padre era Jacinto Aguilar y Mendoza los hijos varones agarraron el Mendoza dejaron el Aguilar y el de la y el de la madre para nada o sea que se hicieron Mendoza y ese es uno de los caídos en el cardal un hermano de bueno ya lo mencioné antes Pedro Felipe Mendoza pero era Pedro Felipe Aguilar Lanoi bueno era María hija legítima de Joaquín Poeta de Castellón de La Plana y de María Gertrudis Aguilar Proteña bueno etcétera etcétera bueno y nieta de Casimiro Poeta y María Antonia Pascual que yo en algún tiempo me ilusioné que este Pascual podía ser pariente de Artigas pero no tenía nada que ver ambos de Castellón nieta materna de Jacinto Aguilar de la isla de León Cádiz y de Paula Lanoi de Buenos Aires descendiente a esta Paula Lanoi de uno de los primeros pobladores a sus seños de la capital virreinal Miguel Gómez de la Puerta en cuanto a Joaquín Poeta digamos que ejerció como pulpero en 1799 y 800 fiel estanquero en la tal nombrada San José también el ineludible Apolán trata de este personaje ahí está el esquema Mendoza ahí está el antiguo primera generación Azunceña fundador de Buenos Aires en varias generaciones en lugar de Gómez Arabia son Hernández de Sarabia y luego son Sánchez de Sarabia nunca abandonaban en Sarabia y ahí aparece Paula Lanoi casada con Jacinto Aguilar en segundo con Mariano Burgos acá en Montevideo Pedro Felipe este es el que cayó en el 807 y Gertrudis también esta María Poeta retomando el hilo era la madre de Inés Jaure la madre natural de Inés Jaure y son los antepasados de los chanchaleros de los chanchaleros soy pariente de los chanchaleros también todo el mundo el ejercicio del magisterio de ella fuese tal vez el condicionamiento de los sucesivos traslados de la familia Canelones en 1844 ya a tres años de la boga y una vez fallecida la madre de Inés que dijimos falleció en el 49 a San Frutuoso en el 50 donde López ejercería como preceptor de varones recién desde 1857 según consta el profesor Michelson siendo que Inés fuera nombrada primera maestra oficial de niños ya en 1852 solo es una suposición si López ya ejercía en Canelones como maestro hay un libro de Magariños de Melo sobre el cerrito donde habla de los maestros de la época la menciona ella pero él no lo menciona para nada la verdad es que toda la documentación del tema magisterial que poseemos refiere exclusivamente a su esposo o sea que tenemos una documentación feminista el marío no vive para nada de ninguna parte acá tenemos este señor José Teodoro López ya en San José no todavía en San José ese típico libro de familia que se llevaba con su matrimonio en el primer párrafo y el nacimiento de su primogénito en el segundo párrafo y ahí tenemos dos que poseo yo estos dos libros de teatro estas obras y vean que ahí está otra vez la firma y si esta ya parece más una T por la por el trazo por el trazo este digamos horizontal bueno San Fructuoso de Tacuarembó aquel 1852 aún reciente el parto de su hijo Rodolfo donde figuran los abuelos estos que digo yo los abuelos naturales le tocará a Inesita como la llamaba su esposo mientras sus nietos los conocieron por Tata López y mamá Inés claro yo conocí a los nietos de este matrimonio este le tocó recibir al presidente Giró o Giró el primero de diciembre con un breve discurso cuyo texto ha sido difundido en varias ocasiones de las penurias económicas de estos docentes pioneros que estos supieron sufrir ilustran documentos de la época he aquí un ejemplo este es el único documento que firman los dos una carta dirigida a Gabriel Antonio Pereira José J. López y era T porque acá fue la transcripción del que hizo el libro que fue uno de los los tres hermanos estos bueno esto me estoy saltando muchísimo esto es un cuaderno que también poseo yo tengo una especie de suerte o atracción que todos aquellos tíos viejos uruguayos me pasaron todas las fotos y todas todas estas fotos que estoy mostrando me las pasaron en el año 62 una tía abuela segunda que no tenía hijos pero tenía sobrina pero tuvo el el buen ojo de dármelo todo a mí Inés López Real de Pais se llamaba y este y este cuaderno lo tenía ella también y entonces él hace las cuentas de las dos casas de Tacuarembó de todo lo que le costaron los materiales las baldosas francesas que le llamaban a los azulejos Padecalé yo tengo uno de esos azulejos de la casa de Tacuarembó en Coruña este bueno ahí está el oficio conjunto que me lo proporcionó Shulkin por cierto ahí están ahí están empezamos con las fotos del del matrimonio ¿no? este ahí está él con ese peinado extraño y se nota que también es visco ¿no? sí en realidad estaba haciendo la historia de él pero es inevitable lo de ella que era una matrona de aquella época además hija de un vasco Dios me libre Inés J. de López no se limitó al magisterio pues formó como secretaria en la primera sociedad de beneficencia pública de señoras del departamento de Tacuarembó surgida en 1859 institución que pretendía crear un asilo para mendigos bajo el rubro casa de beneficencia y que inicialmente presidida por Agustina Valdés de Píriz luego de notificar su instalación remitió su reglamento al superior gobierno en 1860 siendo aprobado en el 1 de enero ¿cómo trabajaba en el 1 de enero? de 1861 Carabia Carabia fue el que recopiló las leyes decretos y resoluciones gubernativas pasados unos cuantos años ya estamos en 1875 cuando la revolución tricolor el nieto Ramón P. González nos ilustra sobre una decidida actuación de Inés luego de la escaramuza que tuvieron lugar en el Paso del Bote de San Frutuoso con resultas de la cual abro comillas sobre las barrancas del paso había 12 degollados en hilera y varios heridos nuestra maestra en unión de otras damas de aquella sociedad pidió y obtuvo clemencia del general Suárez Goyojeta para un fugitivo que había sido preso justo en ese momento evitando su inminente deshuello acá está otra foto de él esta la mandó la mandó a Madrid a su hermano Rafael ahí está elegantón pero la misma cara que antes la misma cara que antes y ahí está él tomando mate esto del mate me lo dijo un amigo allá en Coruña yo ni me había fijado que tenía un matecito ahí en la mano con dos hijas la de abajo Corina que finalmente se estableció en Buenos Aires y Juana esta foto me la dio Shulkin pero supo ser del álbum que le compró o le regaló Lili Delgado Delgado que tenía cantidad de fotos de gente de salto los delgados eran de salto entonces había como 10 o 12 fotos de esta gente de los López y en su momento no me la quiso dar este Shulkin para fotocopiar en una copistería de enfrente de su casa y con los años la hija cuando fue a remate todo lo de Shulkin incluidas las miniaturas sabía que yo quería ese álbum Arturo Berro se lo dijo y me lo regaló dijo está mejor en tus manos que hay en una casa bueno yo después le hice nunca más la vi a Graciela pero en Peregras de la Luz vivía eso es odontóloga creo si es una foto preciosa es la única que está con las hijas en las otras está ella siempre acá está ella en el medio y ellos dos otra vez esta foto de ella esta de la izquierda es mucho más joven es una foto curiosa no sabemos de qué época ni dónde este acá seguimos se hicieron muchas fotos estas son de los años 1880 casi todas aquí está otra vez con dos hijas ella esta es la foto más divulgada está en todas las publicaciones que hay sobre la escuela de Tacuarembó siempre sale ella ahora le pusieron al museo pedagógico de Tacuarembó su nombre este que está en la escuela número uno este es ella con otras dos hijas otra vez acá está ella con su nieto Martín Pais que era el tío de Trillo Pais este era el esposo de esta tía que me regaló las fotos no tuvieron hijos eran primos y se casaron hay dos casos de primos casados en esta familia eso lo tengo yo en casa acá en Laro Müller en Laro Müller que son las fotos estas de arriba que son esta la hiciste tú esta foto la sacaste tú una vez que estuviste en casa está a la izquierda estas dos fotos de arriba son los padres y acá están todos los ocho hijos con sus cónyuges y ahí está otra vez la miniatura de él la próle se dispersa vienen ahora los años de casamientos y de algunos alejamientos filiales del solarte acuarembuense apenas con seis años la Benjamina Jacinta el primogénito Luis López Jauregui a sus 21 años de edad forma en las fuerzas gubernistas que enfrentan la revolución de Flores 1863 y un año más tarde lo tenemos entre los defensores de Paysandú salvándose por un pelo de aquellos fusilamientos de enero de 1865 ocasión en que participara con otros tacuarembuenses comandados por Azambulla hay una foto de ese grupo si quieren pasar esta foto salió en el día en el año 38 este es Luis López Jauregui el más jovencito y acá está Cornelio Cantera o sea está muy mala la reproducción no la tengo acá en el Power ¿Cómo? Haga el cuento donde está ahora bueno esa foto está publicada en el suplemento Cepia del día en el año 38 este y bueno ha sido poco reproducida hasta este año que la reprodujo este el famoso autor Fischer en su último libro sobre la 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 defensa este pero en la tercera edición en las dos primeras no figuraba todo esto según informe soy loro de lo que dijo el profesor Rivero que fue el que me dio el dato en la primera edición tiraba una foto que supuestamente era los de Pentó y de Paisandú resultó ser una foto de paraguayos de la guerra del Paraguay sacada de internet entonces de Paisandú lo llamaron y en la tercera edición esa foto desapareció y apareció y está este ahí está un cantera sí sí me tenés que pasar las las correcciones esas tengo 22 más las 32 de antes pero no eran 32 antes ya son 50 y pico no 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 las correcciones que hicieron desde Paisandú son 32 yo he detectado 22 ah bueno también bueno este así que él seguí él Luis López Jaure hijo de aquel matrimonio que todos saben creo que no nos perdemos ¿no? el mayor este cuya foto vuelva a producir aquí aumentada ahí está con sus dos esposas sucesivas como el coronel Escayola se casó con las tres hermanas pero sucesivamente bueno este él seguirá formando parte de todos los levantamientos blancos hasta 1904 él murió como coronel y como hacen siempre después lo elevaron a general después de muerto ¿no? le reconocieron los derechos a los hijos como general este habiendo en 1887 ejercido como breve jefe político de Artigas todos sus hijos nacieron en Salto menos la María Luisa casada con con el con el ex cura Firpo que fue el primer historiador de Salto todo esto pero él hizo ese libro en base a otro cura que había hecho el libro en realidad él lo dice este esa nació en Artigas pero las demás todas nacieron en Salto poco después de Paisandú Luis casa en Salto dos veces en 1869 y 1885 bueno la primera con Bernardina Oliveira Iriarte viuda de Pedro Real con la que tuvo un único hijo Luis soltero sin sucesión que falleció a los 32 años Bernardina era hija de Ignacio Bautista de Oliveira portugués y de María Matea Iriarte de Mercedes su hermana Petrona y su esposo Joaquín Moreira Viana fueron padres de Julia Moreira casada con Julio Delgado padres a su vez del doctor Azdrúbal Delgado casado con Lira Brun y del doctor José María Delgado bueno o sea que los Delgados de Salto están emparentados con estos López pero del primer matrimonio o sea que ya no hay ningún parentesco porque no dejó sucesión de la primera o sea el muchacho murió joven Casa Luis la segunda con Manuela Avellanal Grande de familia de Concordia bueno de cuyo tálamo podemos destacar a su hijo Rafael López Jauregui había una costumbre en los hijos de los López Jauregui y los varones en lugar de firmar López Avellanal firmaban López hicieron conservar el Jauregui claro ahí se entiende porque el papá había sido un militar destacado entonces se entiende pero en otros casos no se entiende les gustaba más el Jauregui que el Real por ejemplo que el apellido Real Dolores López Jauregui y la segunda hija perdón Dolores López Jauregui y la tercera hija me saltea José matrimonio en Tacuarembó en 1873 en la Casa Rechig estrenada con el agrimensor porteño Martín Pais Ucar que tú buscaste infructuosamente nunca aparece en Buenos Aires el autismo de él hijo legítimo de Enrique y Lorenza cuya estirpe guarda el misterio el misterio de su nacionalidad ancestral inclinándonos por un país el uso brasileño él fue claro el logiliano con Y él fue quien delineara el ejido del naciente de Ciudad de Rivera siendo suegros del cronista y filántropo 33 sino Francisco N. Oliveres iniciador de los estudios numismáticos nacionales y nietos a destacar Dionisio Trillo Pais tan nombrado y su hermana la actriz Brenda Trillo ahí está Pais ¿cómo? es el de la tumba sí el del panteón del cementerio central ahí está Dolores López Jaury con las hijas mujeres no está él porque ya estaba viuda ella toda de negro y la que está parada de negro es Sofía que era la madre de los Trillo Pais bueno ahí Isabel Pais de Ontú Lola Pais de Oliveres y estas dos Inés y María Esther solteras preciosas fotos de no sé si es de de Flerken o de el otro famoso como era el gran fotógrafo de Montevideo de esos años esto es 1890 y pico este en el mismo año lugar casa Inés López Jaury o sea en el 73 en Tacuaremboco del Montevidiano Ramón José González hijo de Juan Pedro González escribano y de María Eusebia Pérez funcionario que entre otros cargos al igual que su suegro en San José fue secretario de la Junta Ecológica de San Frutuoso quien pertenecía este vulgar González Pérez a la familia de los escribanos de ese apellido fundada en Buenos Aires por sus abuelos paternos el notario andalujo José Eusebio González que acá los escribanos lo tienen como el padre de los notarios del Uruguay y Juana José Fasayas los abuelos maternos de Ramón Juan José Pérez Bravo y Lucía Ramírez eran ambos descendientes de pobladores canarios de Montevideo bueno emparentaron estos González una hermana de Juan Pedro el padre de acá está Ramón José González con Inés López el padre de él que dije Juan Pedro González tenía una hermana María Magdalena casada con Miguel Furriol cuyos yernos fueron los Garzón y los La Sala o sea que no eran colorados no hablaban un hermano de Ramón José o sea de este no del padre de este José Eduardo González Pérez que quedó en Buenos Aires contó entre su descendencia a la precoz guitarrista María Luisa Anido González que era prima segunda de los hijos de prima hermana de los hijos de este matrimonio retomando el hilo Inés López Jauregui fue la que siguió como maestra vareliana el surco de sus progenitores siendo en la villa siempre en la villa también fue presidenta de la Cruz Roja local fueron hijos suyos más señalados el cronista y filántropo mencionado Ramón P. González y su hermana la educacionista cultivadora de poesía infantil Otilia González López ahora Juana López Jauregui 1850 1931 casa en 1876 en Tacuarembó con el cirujano gallego Ramón Juega matrimonio e hijos que al cabo de varias idas y venidas entre las dos continentes terminarán radicándose en la ciudad de Coruña en 1898 un hijo médico y otro abogado y un yerno también médico son los miembros a destacar de esta rama de profusa sucesión por su parte la hija Juana Teresa Juega cultivadora de la poesía dedicó al pago de su niñez unos versos claro ellos nacieron entre esos viajes de los padres nacieron unos en Tacuarembó y otros en Lache cerca de la provincia de Coruña de donde era el padre hizo unos versos bajo el título Atacuarembó vals criollo que un conocido mío prácticamente mellizo mío le puso música aquí está Juana con 80 años esta misma Juana con 80 años más o menos con su hija María Inés nacida en Tacuarembó y su nieta María Teresa es una composición yo metí aquí a esta María Inés la puse la foto original era sin María Inés era la abuela con la nieta jubilación a todo esto en 1870 la matriarca había obtenido Inés Jaure y de López la jubilación firmando la correspondiente cédula el presidente Francisco Antonio Vidal y su ministro de gobierno José Cándido Bultamante después de 21 años de servicios a la nación y 3 o 4 años más tarde le llega el turno a José T. López esta es la cédula de la jubilación de la maestra José T. pues termina falleciendo en Tacuarembó en 1881 de 64 años dice en casa de su hija Inés del otro lado del océano en la lejana Galicia su hija Juana tuvo un pálpite le dijo al esposo juega juega murió Tata son cuentos cuentos de viejas pero a lo mejor ahí está la defunción de José T. López yo hablé de la inicial maldita porque fue cuando la han transcrito como I latina como F y como este como J eso está desarrollado de otra forma como estoy saltando cosas no lo expliqué suficientemente siempre en transcripciones una de las del padre Villegas una historia que hizo de la catedral de Tacuarembó bueno de la antigua iglesia siempre mala lectura de los transcritores modernos pero claro con esa que hacía este hombre sería un milagro que alguien pusiera T no hay un caso en que pusieran T la esposa Inés Jauregui sobrevivió a José Teodoro casi 13 años hasta 1894 fallecimiento que tuvieron lugar en la casa de su hija Corina en Buenos Aires de donde fue trasladada por su hijo José pocos días después a Montevideo a ese panteón del yerno Pais los Pais era la rama digamos pituca de la familia porque vinieron a Montevideo después todos se fueron de Tacuarembó a la larga y vivían en la Plaza Independencia en la rinconada la última pasiva que quedó antigua al lado de Victoria Plaza el rincón ese donde está ahora la librería de Cataldo en esa rinconada pero mirando este no así en la misma del Victoria Plaza y del el Hotel España creo que estaba ahí en una época ahí está bueno ahí era la casa de los Pais es decir que vivían y había una había una fábula en la familia que estaló la Pais de Oliveres cuando murió Pais que murió muy joven quedaron en la ruina era grimensor ya dije entonces este todas esas hijas que vimos antes con la madre entonces ella era se pasaban mensajes a través de los balcones con un tal de las carreras este que eran su eran los novios pero cuando quedaron en la pobreza apareció este Francisco Oliveres que lo salvó a toda la familia de la pobreza y siempre se decía que ella se casó para salvar a la familia bueno muy bonita la historia para ella no sería tan bonita ellos fueron después filántropos Oliveres fue un filántropo aparte de todo lo que dice donó la casa de la 8 de octubre que da por los fondos a General Urquiza casi Jaime Civil que hay una cosa de salud ahí esa fue donada por Francisco era la casa de ellos fue donada por él al municipio bueno acá hay una foto de las cuatro hermanas falta una eran cinco mujeres Inés de izquierda a derecha Inés Dolores Corina y Juana y esta es otra foto de las de otras de las cuatro hermanas pero acá acá falta este Dolores Inés falta Jacinta que es la menor y acá faltaba Inés y yo la puse ahí esta foto me la mandaron de Montevideo a Coruña en el año 64 o sea que hasta me llegaron a mandar fotos por por correo sí este tú conociste al coronel Urbina al coronel Urbina de ingeniero coronel Urbina Urbina bueno fue la señora fue la que me mandó la foto esta este bueno ya ha fallecido López siguen casando los hijos todos en vida de su madre a saber en 1882 Jacinta con el agrimensor Juan Bautista Oliva Sguirla hermano de las tres esposas de Esca ahí está ella que dicen que era la belleza de la familia y aquí está ella con la hija mayor del coronel Escayola de su primera mujer Clara Escayola Oliva de Neto Escayola casada con su primo el hijo del general Antonio Suárez Neto así que ella con su sobrina política en algún momento de la junta económica Juan Bautista Esguirla Juan Bautista Oliva hijo dice porque el padre también era Giovanni Batista era el cónsul de Italia Tacuarembó en 1883 casa en Salto José López Jauregui del que me había asaltado el segundo hijo de San José del 44 de 1844 quien acudiera a la guerra de la triple alianza con María Carmen Real Oliveira hija de Pedro Real y de Bernardina aquella que casara un hermano se casó con la madre y otro hermano con la hija este es el libro que me publicaron en Banda Oriental en el año 2001 y ahí puse fotos de Jacinta casada con Oliva y Rafael casado con Victoria Gauna que todavía no lo nombré pero sin dar los nombres ya en 1889 todavía viva la madre casa Rodolfo López Jauregui algún tiempo presidente del símbolo católico de obreros siempre en San Frutuoso con Victoria Gauna Colmán hija de Higinio y Victoria este Higinio Gauna el gran eterrateniente del norte del río negro estaba casado con otra señora no tuvo hijos siempre la ironía de la vida es brutal a cada paso se ve no tuvo hijos y tuvo como concubina a una Colmán de los Colmán de Cultina de los que son descendientes de un hermano de Carmelo Colmán Colmán decía Ricardo yo digo Colmán claro el origen era irlandés y tuvo una serie de hijos con esta Colmán que los terminó reconociendo y fueron sus herederos y seguían siendo millonarios cada uno de ellos y este señor Rodolfo se casó con ella y sin hijos y cuando estos dos matrimonios no tuvieron hijos ni los Oliva ni los López Audiente cuando falleció toda la herencia quedó para las sobrinas de ella era justo y hay un gran panteón en el buceo en la zona aquella que da la curva frente al mar que pone H que era Hipólita H Victoria Gauna de López Auregui esas fueron las sobrinas que nos pusieron el nombre de él pues ya solo bueno en Montevideo en el 92 todavía vive la madre Corina López Jauregui la última soltera con el francés Eugène Clément ahora los un nieto cuando lo conocí no no somos Clément somos Clément la ignorancia de las familias le gustaba más claro en Buenos Aires pinta mejor ser inglés que francés me parece y en Montevideo con corta prole este es José el hermano casado con María Real Oliveira aquí está Rodolfo casado con Victoria Gauna estas son sacadas de aquella foto colectiva y ahí está Corina casada con el Jeune Desiree Clément con sus dos hijos este Raúl Desiderio Raúl fue este y este Inés Enma y qué curioso pocos años después murió Corina y él se casó con una con otra que es la morocha esta guapísima de la derecha bueno guapísima en español y ahí están los dos hijos otra vez los mismos de antes o sea con su madrastra aquí están con su madre y aquí están con su madrastra no tuvo hijos con esta segunda esta era la González tía de María Luisa Nido de la rama qué casualidad que se habrán conocido por los contactos esos familiares y bueno claro este bueno el grueso de los hermanos pues terminaron residiendo en nuestra capital como hemos visto de los ocho vástagos López-Jauregui sólo seis hubieron descendencia bueno esto esto no no lo voy a leer a la derecha está a la izquierda del espectador está una anécdota que cuenta el nieto de José Teodoro López-Huasco en el libro Tacuarembó publicado en el año 39 y ahí está a la derecha el texto de Tomás de Mato de un libro que se llama este casi el último libro que editó en vida libro de cuentos no perdón póstumo el último fue Don Gandiño este donde él toma la anécdota del historiador Tacuarembóense y la literal 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 literatura pero es calcada el entierro de este señor como preceptor que le llamaban a los maestros fue este muy importante por lo visto entonces el el sastre italiano que Tomás de Matos dice que era gay para darle un poco de pobre pobre hombre bueno pobre o no no sé este dijo qué qué gran como es qué gran satisfacción para el pobrecito que no estaba que estaba muerto pero esto tiene una lectura también para los creyentes él habrá visto su entierro probablemente para los no creyentes no vio nada bueno ahora ya llegamos al tercer español y yo estoy muy mal de tiempo me parece te agradezco la sinceridad Ramón el gallego sangre oriental en España Joaquín Juega Vales el hermano predecesor allá por 1846 arriba en Uruguay Joaquín José Juega Vales natural de la Villa Coruñesa de Lache puerto de la comarca de Zoneira lindera con el país de Bergantiños en plena Costa de Amorte y Camino de Finisterre nacido en el 23 era bueno hijo tal 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 eh esto quiero señalar que su era bueno hijo de María Isabel Rubianes del Valle cuyo valle era Vallenclan eran parientes de Vallenclan sin saberlo y yo me descubrí que eran parientes de Vallenclan el apellido Juega era producto de una paulatina de formación del original Juega típico bretón cuya introducción en Galicia y concretamente en la comarca de Arousa se debió al arribo allí antes de 1720 de Jan Guegen comerciante de Morlet en la Petite Bretagne actual departamento de Finisterre ya veremos ya veremos como la alteración nomástica no terminó ahí porque pasó a ser Juegen y en la parte esta de Lache este señor el padre de este señor que está en la foto lo cambió en Juega por otra parte Isabel bueno ya lo dije bueno era Isabel Rubianes la madre de la abuela de este señor era este de Carril y parienta de los francos de Carril que son los mismos francos de los Canabal de los viejos Canabal del doctor Canabal sí este años de trabajo esforzado le proporcionaron bueno un desahogo él tenía su almacén al por mayor en Colonia y este ejido donde está la nueva barcelonesa y yo ahí descubrí un matiz cuando dicen acera norte acera sur es la acera que está el norte y la acera que está el sur pero aquí dice acera que mira al norte entonces es curioso un matiz que te saca de una esquina a la otra bueno este este era el tatarabuelo de Arturo Berro años de trabajo bueno casó en San Francisco en 1847 con su paisana gallega Vicenta Cotela Camino natural de Corme en frente a Lache pero era Camino en realidad no de los estos cotelos bueno hubo otros yo no sé hay tantos cotelos acá que algunos tienen que emparentar con esta persona este Joaquín Juega murió prematuramente en 1875 a punto de cumplir los 52 años sobreviviéndole su esposa hasta 1911 su panción con Efigie en el cemeterio central en su testamento nombre apoderado para sus bienes en Lacha su medio hermano Ramón su sucesión es como sigue bueno acá está José Pablo con su sucesión en Buenos Aires hay un solo juega en la guía telefónica cuando había guía telefónica que es descendiente de esta familia de Buenos Aires de este juega que se fue Arturo Juega casado con Isabel Sicardi y Lesica era concuñado de Eduardo de Salterán y Herrera y después se casó con otra entonces él tuvo descendencia de las dos aquí hay tres juegas la hija de este Joaquín Teresa Juega que es la bisabuela de Arturo casada con Pose acá está Carmen Juega prima sobrina de esta y aquí está Irene Juega hermana del que se fue para Buenos Aires casada con Teodoro Herrera y Reisig Reisig perdón sin sucesión vivían muy bien era gente muy rica tenía una chacra o una casa de campo en San Bautista había el comentario que habían donado unas imágenes a la iglesia yo siempre estoy por ir nunca voy creo que había hasta una placa un lugar que se llama Casó Casaut bueno ahí era donde tenían ellos la chacra iban a veranear ahí toda la familia bueno este este Joaquín Juega tuvo a José a Teresa Juega la antepasada de Arturo a Eduardo Juega soltero y a Manuel Juega que era el padre de esta de esta del medio y después Joaquín Juega el último soltero que se hospedaba en el vilar de Bo sí toda la vida estuvo ahí este Arturo era creo que era el curador como se llamaba bueno el apoderador Ramón Juega Charlín Ramón Juega Charlín nace en el 45 en Laje es 22 años menor que su medio hermano que fue hijo único porque la mamá murió había muerto de parte entonces de segundo matrimonio Juegen casó con esa Charlín o Charlín no sabemos si es francés o inglés y este tuvo varios hijos entre ellos este Ramón que emigró parece ser que llamado por el hermano a Montevideo se había hecho médico en Santiago ahí está la partida de bautismo y acá está la primera hoja las dos primeras hojas esta primera hoja y esta también primera hoja del título del cirujano por Compostela iba para cura y como tantos se salió muy poco antes de ordenarse y ya le fue muy fácil después la carrera de medicina porque la mitad de las materias ya las tenía más o menos bueno llega acá en el 73 en una de las epidemias de fiebre amarilla no cuento cómo fue la travesía ni nada y este es nombrado médico de policía del departamento de Tacuaremo en el año 73 y de ahí la razón de que estas familias se hayan radicado y hayan nacido en Tacuaremo fue de los primeros médicos estuvo detenido en la jefatura de policía por el jefe político Paja Brava Toribio Vidal que todos pensamos que era un viejo de estos este Carcamal y resulta que era más joven que juega y cuando dejó de ser jefe político en el año siguiente se ahogó en Playa Ramírez con 40 años este y no sabemos nunca se supo por qué lo había metido preso era jefe médico de la policía igual un problema pero creo no sé si estuvo horas o días preso porque incluso fue la mujer a pedir por él y este es un escrito que representa la crema de Tacuaremo entre ellos este Escayola pidiendo la la escarcelación de este señor de este médico ahí está Juana juega Juana López Jauregui y juega recién llegado al país acá están los seis hijos sobrevivientes esta que parece la madre es la hermana mayor sí y estos son los varón estos son bueno no aquí hay un varón también estos dos la hermana mayor y el chiquito que está al lado sentado son los dos nacidos en Tacuarembó y las demás todas todos en Lache ahí está la hermana mayor y dos hermanas y donde se repiten los nombres de las primas de Montevideo esta es Teresa Juega y esta es Carmen Juega ahí está Juega con la museta de médico y este y ahí está también en la época entonces como Ibe venía a Juega cada diez años estaba en Tacuarembó y por ella cuando se murieron los padres de ella Inés Jauregui de López y José de López en el año noventa y ocho se fueron y ya no volvieron más pero es que Juega murió en el año cinco prematuramente se había hecho mazón en Tacuarembó y siempre se dice la familia que al confesor le entregó el mandil y todas aquellas cosas cuando iba en esos viajes que iban no iban a Coruña iban a Lache y él fue alcalde de Lache unos años y la plaza de Lache lleva su nombre porque él hizo la plaza de la villa él fue un alcalde muy eficaz en solo tres años que estuvo probablemente haya puesto plata de él seguramente y ahí es la época parece un cura es la época que él era alcalde de Lache en 1887 me salto toda la historia de él él estuvo fue muy bueno un médico importante y acá está la casa de Tacuarembó de López la segunda casa de la segunda etapa él estuvo veinticinco años de médico pero interrumpido por diez o sea que fueron quince en realidad en una casa primitiva que no existe y esta casa que fue la que dejó cuando se fueron definitivamente para Galicia y se instalaron en Coruña no sé por qué pudo ser en Santiago pero se instalaron en Coruña capital y todavía existe esta casa lo que pasa es que esta foto es del setenta y tres cuando yo volví en el setenta y tres y hoy está pero está irreconocible porque está dividida en varios pedazos pero por la cornisa se saca que es la misma casa y esta es la casa que tenía en Coruña que él había comprado una casa de baños que era no era tenía una doble función la casa de baños era higiénica y restauradora de la salud y salutífera entonces esto está en la playa de Ríasor de Coruña enfrente y era el chalé Ríasor y ahí se instalaron los juega López Jaury en Coruña hasta que murió él en el cinco había comprado la casa en el tres murió en el cinco y ella murió en el treinta y uno y tuvo la satisfacción de recibir una familia de Tacuarembó que la fue a visitar y bueno y esto es todo porque aquí también desarrolla los hijos y como digo una de las paradojas el hermano aquel viejo de veinte años mayor se casó con una gallega los dos gallegos y esa familia se quedó en Montevideo en cambio él que se casó con una uruguaya se radicaron en Galicia y fueron los más prolíficos lo que pasa es que el apellido López ahí se perdió y el apellido López se perdió hoy ese apellido López Jauregui porque quedan que yo sepa dos hermanas en Atahualpa en el barrio Atahualpa que no les importa nada una está en Estados Unidos la última vez que estuve y otra se murió joven y no tenían fotos de los abuelos y no sabían quién era y yo les estuve diciendo quiénes eran los abuelos bueno este me salté todo lo de juega porque ya hace una hora que estoy hablando un poquito un poquito más y yo creo que había aquí un final Galicia y final no tampoco este así que conclusión un militar un maestro un médico de los cuales quien les habla es respectivamente Chosno Trisnieto y Bismieto tres generaciones de hispanos con el carácter de pioneros en la Sudamérica rigurosamente enmarcadas por los límites del siglo XIX conforman este modesto estudio que abarca los expresados casi 100 años desde el arribo de Jauregui hasta la partida de juega del país que les dio su razón de vida y a lo que todos tres lo ayudaron a enriquecer y progresar ahora yo digo por qué el suegro de juega José T. López era barcelonés pero no era catalán porque era barcelonés de nacimiento pero el padre era castellano y la madre era menorquina no tenía una tradición catalana para ser nacional de algo hay que tener unos antepasados o haberse criado en el país muchos años pero él no nació ahí pero no tenía nada de catalán y esto es todo y me di el gran gusto de hablar sobre esta familia que me toca muy de cerca y les agradezco muchísimo la gran paciencia que han tenido y bueno que ahí queda el tema a lo mejor es la última charla que doy en mi vida porque yo primero tenía una teoría que iba a vivir hasta los 90 ahora ese me voy sacando no sé si llegaría al fondo bueno una pregunta de Piña y Lúa Juan José creo que los tres españoles que vinieron son todos antepasados claro uno es no 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 todos sanguinolentamente mi bisabuelo materno materno yo llevo juega en cuarto lugar el padre el suegro que era López que yo llevo en octavo lugar en López y él que no era suegro porque no era padre legítimo de la hija que era Jardín que yo estuve investigando todas esas ramas en el País Bajo en todas partes me llevé la gran satisfacción cuando me enteré que este juega que había tan que era de Borlé de Francia yo no tenía ni idea nadie de la familia porque era 250 años atrás había ingresado en Galicia fue apasionante la historia después cuando pude conectar con los Vallinclan ya fue la guinda de la torta yo trato a los nietos de Vallinclan a uno de los nietos de Vallinclan los trato porque ellos me llaman mi primo es anecdótico muy lejano juega era primo tercero de Vallinclan y ni se conocían porque cuando juega murió en el año 5 Vallinclan recién estaba empezando a publicar y no estaban uno en Coruña otro en Pontevedra o sea nada fui yo que descubrí que eran parientes pero nada más bueno muchas gracias por la atención díganme pero hay razones lógicas acá se estudió francés hasta hace 40 años entonces a nadie por ejemplo por más desconocedores se le pudo decir ¿qué hago? claro pero sigo diciendo que son las lenguas grandes y las lenguas chicas son las lenguas grandes y las lenguas chicas porque el vasco ¿quién lo habla? es imposible que se enseñara el catalán claro ni gallego pero ya ni siquiera el portugués se enseñaba porque eran los enemigos pero no lo estoy criticando estoy constatando una realidad la realidad